No pongo el nombre del productor si no me lucro Ellos tampoco lo harán, tenlo seguro Solo hago publicidad para la empresa a la que pongo el culo Pero no es momento de los trapos sucios Estoy perdiendo el juicio sin entrar en tema legal Adicto a los problemas, volví más radical Pavelica de la troika, nadie entiende la historia Y eso que somos lo puto mismo, hostias Lejos de fobias, ten respeto y no miedo a tu novia Aunque me mira, aunque me toca Me pone la goma con la boca Antes de acabar la quita Pero no es momento de las cosas íntimas Mira, olvida lo que te han contado de la guerra De la democracia o cualquier telenovela No veas tus sueños igual que destinos físicos Sé que la meta es metafísica Arritmia, mi corazón latiendo en eterno bucle Pienso en demonología, romper la costumbre Sea cual sea la materia, al final me aburre No pongo mi energía para cualquier enchufe Aunque no me duche todos los días Aunque no me compre ropa todos los años Cada vez me siento menos extraño Y más extraordinario por conseguir aguantarlo Creo que soy rico en otra versión del multiverso De eso que pienso, en verdad nunca voy a saberlo Vida de misterio, condenado a ver la punta Si oculta lo más serio que ese yo de Meca Ultra Juntando piezas que encajan pero falla el fondo Si no le pongo nombre propio me lo como Así que identifícate antes de nutrirme Gato con cicatrices de luchar contra tigres Felinos infelices por mucho que acaricies Cariesmo en las rotas y otras derrotas de la superficie Dentro, melancolía que se veía venir Misería emocional, nada que ver con tus emojis Crisis, sometido a hipnosis Tomando estimulantes en muy altas dosis Así mantengo la vigilia, controlo la psicosis Ignoro lo que decís y las voces Sé que tengo que atenderlas a veces Pero tengo miedo por si me convencen Lo peor viene si ese terror crece No podré pedir ayuda ni aceptarla si la ofrecen Felinos infelices por mucho que acaricies Toses recurrentes y sangrado de narices Dentro algo muerto queriendo salir Vacío espiritual, lejos de tu wifi Crisis, sometido a hipnosis Tomando estimulantes en muy altas dosis Así mantengo la vigilia, controlo la psicosis Ignoro lo que decís y las voces Crisis, sometido a hipnosis Tomando estimulantes en muy altas dosis Así mantengo la vigilia, controlo la psicosis Ignoro lo que decís y las voces ¡Nos 36 años! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.